cómo están mis amigos soy jorge alberto de viajeros de la historia gracias por estar aquí aquellos que están por primera vez les doy gracias si se pueden suscribir a este canal y poner la campanita para que puedan estar enterados de cada vez que subimos un vídeo y también no olvide darle like a este canal para que podamos crecer crecer subir a posicionarnos porque este es un canal de interés para muchísimas personas como para usted si quiero empezar este vídeo esta producción mira lo que tengo aquí muchos me han preguntado y les prometí que aquí vamos a hacer en este vídeo las explicaciones correspondientes porque yo estoy buscando el norte y luego tocó la tierra con la punta le voy a explicar el polo norte magnético es lo que yo busco y es lo que busca la la brújula miren el polo norte magnético en este momento está para allá sí entonces yo tengo que ir ponerme mirando el polo magnético norte y luego tocar el piso y ahí empezar a buscar lo que tengamos enterrado entiende por qué porque nosotros nuestro cerebro está muy conectado con el polo magnético el polo norte magnético pero lo que pasa es que el polo norte magnético es muy diferente con el polo norte geográfico donde está siempre fijo pero el magnético va avanzando en este momento antes estaban sobre canadá y ahora se está empezando empezando a moverse para siberia la razón es que tenemos en el núcleo terrestre que es puro líquido hierro fundido que está constantemente de evolución entonces eso hace que el polo magnético de la tierra que forma y que forma ese hierro esté avanzando a en este momento a 50 y 60 kilómetros por año está avanzando para el lado de siberia entonces es bueno nosotros buscar el norte magnético primero para estar bien sintonizados con nuestro cerebro para que tanto esté sincronizado el polo norte magnético con nosotros mismos con lo que nos rodea con la fuerza de la naturaleza y eso hace que nuestro nuestra búsqueda sea más certera más directa y mejor sabiendo lo que hacemos porque hay muchos que andan con las varillas y no saben nada porque han visto un vídeo ya se ponen de que son wow tremendos pero no mire en mi canal le explica a usted las cosas reales y ellos vienen muchos de ellos y me copian pero en realidad no saben mucho cómo funciona todo pero yo le estoy explicando cómo funciona nuestro cerebro con el polo norte magnético si estamos más direccionados mejores sintonizados con todo lo que nos rodea ahí cerca el polo norte geográfico es un polo norte fijo en la gente está los científicos están pensando que quizás un día el polo norte magnético y el polo sur magnético van a cambiar de lugar donde está el polo norte creen que donde está el polo norte magnético hoy va a ser el polo sur va a haber un intercambio pero eso está afectando mucho a la naturaleza está afectando mucho a todo lo que nos rodea así que eso quería decir antes no se vaya vamos a estar viendo un vídeo yo también estoy empezando a trabajar no sólo no sólo con éste sino con éste buscando primero el polo norte magnético perdona que estoy haciendo un lío aquí pero miren estaré buscando primero el polo norte magnético con mi péndulo y no sólo con la varilla normalmente mucha gente está viendo mis vídeos por lo que yo hago con el péndulo entiende no es brujería ni nada ni soy mentalista para andar con esto hay allá y estoy viendo algunos vídeos de otros que andan manejando péndulos y son un desastre sinceramente dan vergüenza y desacreditan mucho lo que es la realidad de lo que es el manejo de un péndulo dice vamos a poner el péndulo mire pone un mapa abajo y pone el péndulo y dice que está está buscando oro mire y ahí en esas montañas hay mucho oro pero nunca demuestran que hay oro donde ellos dicen son los maestros que enseñan enseña pero nunca demuestran nada yo a pesar de que a veces encuentro cosas que no sirvan o de hierro yo le demuestro que mi trabajo es real ellos no están sobre una mesa y tienen miles de vistas lamentablemente haciéndole perder tiempo a la gente y engañando a los que no saben a los que realmente están completamente neófitos en este tema así que mi canal debe ser y mis vídeos de ser compartido se me va la onda a veces pero bueno porque es de mucho valor lo que yo enseño aquí nuestras ondas cerebrales y aún las ondas eléctricas del corazón hacen que se junten con el polo magnético norte y hace que funcione y encuentre cosas nuestro péndulo o nuestra varilla así que bueno eso es todo eso es todo hoy van a encontrar muchísimos que andan con varillas y siempre entierran todo eso y saben dónde están las cosas así que bueno a mirar el vídeo que viene porque es muy importante comparta es comparta este vídeo no se saltee los comerciales porque eso afecta mucho mi trabajo tenemos muchísimos gastos y necesitamos dinero para poder seguir adelante con este canal también dele like porque dándole like hay más youtube lo pone más arriba al al vídeo y hace que entonces más gente lo pueda encontrar y ver rápido pero si usted no le pone like y es egoísta es a la manera que mis vídeos que son fantásticos que son buenos no podrán tener la oportunidad otras personas que realmente lo necesitan y a continuar a continuar mirando esto una promesa o espere no se vaya próximos vídeos tendremos muchas experiencias de personas que me han escrito sobre ovnis y los famosos grises personajes extraterrestres que no son de la tierra si yo estoy estudiando bastante y tengo hay tanta gana de publicar todo lo que yo he aprendido y por experiencia propia han aumentado últimamente mis experiencias en ese tema así que estén atentos pongan la campanita porque vendrán tiempo fantástico para entender muchas cosas que otros son pura hablar y no saben nada que les habla investiga y confirma con su propia experiencia lo que dice bueno no se vaya siga vea todo el vídeo por favor resulta que me gine se me viene por un caminito bien ya estoy y dice no no se puede entrar dice keep out quédate afuera dice es muy peligroso de una mina activa y hay huellas frescas y que esto es verdad aquí hay una mina activa se ve que tiran bombas ponen dinamita entonces por eso dice quédate afuera imagínate yo crees que acá estaba ya estaba en nevada aquí en él no allá donde están los platos voladores crees que me habían traído sin querer aquí al cómo se llama ese un lugar donde se estrellaron ellos yo miraba la luna digo cuánto demorarán para llegar a la luna deberían venir a buscarme y vamos en escapadita pero digo no pero estos tipos no son seguros y yo digo esos tipos no son una garantía dos por tres estrellas por ahí con sus platos voladores entonces con sus naves interestelares como se llaman no sé cómo pero no imagínate si tenemos un accidente por aquí no me traen más y qué va a pasar con mi familia para decir dónde se fue el corje me dejó por otra vez y mi señor bueno así que creí que había llegado sin querer al lugar ese como estar en nuevo méxico no 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 donde casi con estos tipos hace muchos años donde inclusive dice que tienen cadáver y todo eso en el área el área 58 como se llama área cuánto bueno creí que había llegado de esa área yo ahí en nevada creo que está pero resulta que no acá estoy en aire así que no voy a pasar para allá no sé a qué reviste una dinamita en la cabeza dice que me van a perseguir con con todo el peso la ley 100 me da ganas sacar el detector de metales para ver si encuentro una pepita acá porque sea una mina seguramente que está buscando oro dos tipos no sé qué horario pero las huellas están frescas no sé si son huellas de gente que ha venido y se ha tenido que regresar pero de ahí para allá todavía siguen las huellas bastante frescas así que se ve que está activa la mina y van y vienen no sé mejor me voy de una pequeña y se ve que corría un pequeño arroyo pero creo que está seco aquí en oregon no hay mucha nieve muchachos en realidad el aire tuvo nieve a los locos y fue fantástico porque vamos a tener buena agua en los ríos en los arroyos para los regalos y también gracias a dios pero veo que aquí en oregon no sigue la sequía en realidad cobre bronce y una pinta de color amarillo adentro aquí puede ser bronce o latón la tono hace que se parezca bronce parece que es un tipo de no sé cucharón grande voy a ver si está la manija ahora los mangos y el agua es increíble la tierra está tan dura como este hierro es increíble la dureza del hielo no va bueno mire pero el x el espíritu me saco en forma de batería parece pero pequeña otra cosa más bueno creo que encontré el hueso de alguna vaca muerta puede ser vaca o no sé eso no dejo al criterio de la vaca o del animal muerto no sé acá no pudo ver ninguno que ande vivo todavía pero hay cacas diferentes que lo conozco no soy hombre de campo soy más hombre de granja pero bueno vamos a llevar los dientes los más los otros los dejo porque mire está grande es mucho y el auto el auto está allá entonces no voy a llevar eso bien me llama la atención este debe ser la cabeza el cerebro me estaba en los sesos pero tiene huesos tan raros qué raro no pues de vaca esto y la taba mira mire el otro a ver los expertos en huesos vamos a ver listo lo dejare llevo nomas esas dos cositas